gente hoy os traigo un vídeo que creía que no iba a traer y que vamos a disfrutar aquí mucho en el canal vais a ver esto y os vais a quedar un poco extrañados porque yo realmente lo que hago es subir contenido de dragon ball lógicamente a ver cómo se explicó esto de aquí gente dragon ball va a llegar a for night y lógicamente nosotros como creadores de contenido de dragon ball vamos a tener que ofrecer partidas de for night con los personajes de dragon ball que vengan o con el evento de dragon ball que quiera venirse compraremos el pase de batalla volveremos a jugar y volveré a jugar con todos vosotros ya sabéis que en el canal de tweets que tengo en la descripción he hecho muchos directos jugando en for night con vosotros y me lo he pasado muy bien cosa que vamos a volver a hacer otra vez pero lógicamente esto ahora va a venirse al canal principal porque porque es algo que trata de la temática de dragon ball ya sabéis que salió naruto y todo eso y bueno vamos a intentar volver al for night con goku y sus amigos desconozco si la imagen está guapísima la verdad es que la imagen está guapísima desconozco si van a añadir a algún personaje de dragon ball que tenga que ver con goku vegeta y los podamos controlar o si va a haber una historia no sé lo que van a hacer realmente pero tenía que informaros y tenía que deciros que dragon ball oficialmente va a llegar a for night ayer publicaron el tweet y me he esperado a hoy para poder enseñaros lo es una auténtica pasada me lo estáis diciendo mucho por twitter pero bueno creo que esto puede revivir un poco lo que es el for night porque van a mezclar la gente que juega al for night con todos los fans de dragon ball alrededor del mundo que son muchísimos voy a echar partidas con amigos con suscriptores con todo el mundo lo haremos aquí en directo lógicamente y yo creo que os va a gustar bastante el tema de del for night y el tema de dragon ball no vamos a hacer varias cosas que nos gustan juntas yo la verdad es que estoy impaciente de ver a goku en for night porque ver a goku con una con una scar o con una pistola o una escopeta debe de ser algo raro no goku no necesita aunque hay gente que me ha dicho que bueno que puede tener habilidades especiales que en star wars los personajes algunos utilizan espadas láser y con eso van haciendo las cositas así que bueno veremos a ver cómo se nos da y este vídeo sólo es para informaros vale de que vuelvo al for night lo tengo descargado y vamos a poder jugar todos juntos espero que os haya gustado el vídeo si queréis verme jugar al for night con la edición de dragon ball ya sabéis podéis darle al botón de like y nos vemos creo que el 16 de agosto con goku y sus amigos en for night espero que os haya gustado el vídeo darle al botón de like suscribiros para no perder ningún comentario ni ningún contenido y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta la próxima chao